Mi gente, y estamos en tiempo de victoria Ay, yo quiero, quiero, quiero que me dejes un beso Yo quiero, quiero, quiero esa boquita Te juro corazón que si me dais el beso Lo que tengo y no tengo es para ti solita Yo no puedo dejar de pensarte Esa boca la tengo en mi mente Y no es algo que sea tan frecuente Que me tengas como ahora estoy yo La locura prendió mis alarmas Ya no hay duda que es la única calma Para este loco es un beso, mi amor Yo quiero, quiero, quiero que me dejes un beso Yo quiero, quiero que me dejes esa boquita Ay, te juro corazón que si me dais el beso Lo que tengo y no tengo es para ti solita Y yo te quiero pa' mí, pa' mí que tú querés Pero eres de tu ley y me dicen que no No, 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 no Ay, ven, dime que sí, dame el corazón Yo quiero, quiero, quiero que me dejes un beso Yo quiero, quiero que me dejes esa boquita Ay, te juro corazón que si me dais el beso Lo que tengo y no tengo es para ti Para ti, mi amor Juan José, Juan Diego y Juan Andrés Los jueves De mi padrino Guancho de la En Santa Marta, oye Y en Moseca, Emilio y Darío Gómez Y en Manaure, el gran Ricardito Mesa Y de mi corazón Para un hermano de mi alma José Medina Eponguí Con el mismo cariño Para el niño Jorge Andrés García Bula La bendición es jodarle Ay, ay, y el gran Jesús Vargas Sabe que en la calle se dice Yo quiero, quiero, quiero que me dejes un beso Yo quiero, esa boquita de amor Te juro corazón que si me dais el beso Lo que tengo y no tengo es para ti solita Quiero un beso de aquí hasta la luna Que me lleve por el firmamento Y que digas en ese momento Que sin duda tu hombre soy yo Ese beso está solo en comienzo No me bajes más nunca del cielo Que allá arriba lucimos tú y yo Yo quiero, quiero, quiero que me dejes un beso En la boquita Te juro corazón que si me dais el beso Lo que tengo y no tengo es para ti mi amor Yo te quiero pa' mí, pa' mí que tú querés Pero eres de tu ley y me dices que no, 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 no señor Ay, me dime que sí, un besito pa' mí De ella pa' el corazón, son, son, son Ay, yo quiero, quiero, quiero que me dejes un beso Tú, 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 tú Yo quiero, quiero que me dejes esa boquita esa Te juro corazón que si me dais el beso Lo que tengo y no tengo es para ti solita Aquí, Diego, Andrés y Danielito Los sobrinos de Daniel Murcia, mi tío Doctor Carlos Gutiérrez Cortes El campo de la cruz Corazón grande No, 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 no Gracias por ver el video.